Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2067 de la serie Mares para siempre que emiten hoy las 16, 30 en Antena 3. Al margen de la justicia, Manolita y Marcelino buscan poner el nombre del asesino de Marisol sobre el papel. Para ello, contactan con varios periodistas confiando en que quieran publicar su versión sobre todo lo ocurrido. A la par, Manolín, cada vez más alejado de Ema, no sabe qué hacer con su futuro laboral a punto de acabar el servicio militar. Entre tanto, los abogados laboralistas buscan la manera de recuperarse económicamente. Guillermo tiene una idea para conseguir clientes, aunque a justo le parece un tanto descabellada. Además, mientras Gorka tiene sus más y sus menos con Doña Avise, el terror de los vecinos del barrio, la misión de Abel en el Césir interfiere en los planes de los asturianos de atrapar a Beltrán. Si llega el vídeo a las 100 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.